Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavor Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin canteras Un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandoras Que lucecita montada aparecerá Que cosa fuera, corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin canteras Que cosa fuera, corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin canteras Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Que cosa fuera, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin canteras Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Un vino herido con trapo y lente Que cosa fuera, corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin canteras Que cosa fuera, corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin canteras Un vino herido con trapo y lente